¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis G70 Shooting Brake y como dice el título aquí, elegancia práctica a la coreana. Bueno, como sabemos la nueva marca automotriz premium de la surcoreana Hyundai revela el aspecto de esta elegante versión familiar de su modelo G70 diseñada específicamente para Europa y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos Genesis Europa reveló el aspecto de su primer Shooting Brake diseñado según los gustos europeos y bueno, este modelo será una de las principales opuestas de la automotriz premium de Hyundai en su desembarco precisamente a Europa que comienza en este verano de ese continente. El G70 Shooting Brake es la combinación de la practicidad de un modelo familiar con la elegancia propia de los modelos Genesis. Bueno, hace ya unos días Genesis confirmó la fecha definitiva para su desembarco en Europa que lleva mucho tiempo preparándolo. A partir de este verano, modelos como el reciente Genesis G70 buscarán hacerse un hueco entre los mejores sedanes y SUV alemanes en el segmento premium. Bueno, de hecho la apuesta es tal que para satisfacer los gustos europeos Genesis ya está preparando nuevas carrocerías mucho más prácticas pero que mantienen la esencia lujosa y elegante de esta submarca premium de la surcoreana Hyundai. Y eso no podía significar otra cosa que un Shooting Brake, una variante que de hecho los espías de este medio Carandriver tienen avistada desde el año anterior y ahora por fin Genesis Europe mostró al mundo oficialmente, de manera oficial, el nombre de su nuevo modelo, el G70 Shooting Brake. Bueno, se trata de una inédita versión familiar del sedán más compacto de la marca Genesis que de hecho fue diseñada específicamente pensado en los clientes europeos ofreciendo una atractiva combinación entre la practicidad de una versión familiar y la elegancia habitual de las carrocerías Shooting Brake y el estilo propio de la máquina de Genesis. Bueno, así se encuentra con una versión que llega para acompañar a la ya conocida versión sedán de la línea europea pero que pese a todo sigue teniendo el mismo tamaño del G70 normal que tiene como largo 1685 milímetros, como ancho tiene 1850 milímetros y como alto 1400 milímetros. Con una distancia entre ejes que tiene 2835 milímetros. Sin embargo, el nuevo formato de su parte posterior permite ganar un 40% más en el maletero respecto a la versión sedán, permitiendo además plegar y recolocar los asientos posteriores. Bueno, este extra de espacio no condiciona el diseño final de la sección exterior donde se encuentra un G70 con una parte posterior algo distinta. Con el estilo habitual con la característica caída elegante y deportiva de los Shooting Brake. Bueno, la línea del techo y la forma del pilar C o la retrasada ubicación de la antena tiburón ya muestran algunas diferencias respecto a la versión berlina. Aunque lo que más llama la atención es su ancha luneta posterior rematada por encima un generoso spoiler posterior y unos pilotos traseros ligeramente modificados. Tenemos ahora con un total de cuatro luces en cada lado, dos de ellas mucho más pequeñas y colocadas en el mismo portón. No falta aquí tampoco el doble tubo escape ovalado o la sutil pieza con forma de difusor. Por lo demás está ante la misma apuesta de diseño con la identidad propia de esta nueva etapa de la marca Genesis que ya se vio en el estreno de esta automotriz surcoreana en agosto del año 2020. Es decir, hace casi un año de la berlina y que ya había mostrado antes otros vehículos de la marca automotriz surcoreana como el G80 o los SUV GV70 y GV80 con las características ópticas divididas en dos líneas horizontales. Es tanto en la parte frontal como en la posterior. Bueno, este modelo será el quinto vehículo de Genesis en llegar al mercado europeo a partir de este verano y estará llamado a competir con las versiones familiares de otros vehículos como el Audi A4 o el BMW Serie 3. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.